¿Qué es la estabilidad emocional? La estabilidad emocional tiende a experimentar fácilmente emociones negativas. Tener un nivel bajo de estabilidad emocional, es decir, el neuroticismo, pues es parecido pero no igual a ser neurótico en el sentido freudiano. Algunos psicólogos prefieren denominar al neuroticismo estabilidad emocional para diferenciarlo del término neurótico en los test profesionales que existen al respecto. Lógicamente, una persona con un nivel alto de estabilidad emocional, pues es estable y tranquila. Es decir, las personas que obtienen una puntuación alta en estabilidad emocional, en estos test especiales que existen, reaccionan de manera menos emocional y son menos propensos a enfadarse. Suelen ser emocionalmente estables, tranquilos y no experimentan constantemente sentimientos negativos. El hecho de que estos individuos no experimenten sentimientos negativos no significa, no obstante, que experimenten muchos sentimientos positivos. Porque esto último es un rasgo de la extraversión, ¿verdad? Ahora bien, las personas emocionalmente poco estables son emocionalmente reactivas. Los que obtienen una puntuación baja en estabilidad emocional siempre resultan reactivas. Las personas tienen una respuesta emocional ante acontecimientos que no afectarían a la mayoría de las personas. Pero si obtienen una puntuación baja en estabilidad emocional, pues es porque tienen más probabilidades de sentirse amenazados o de estar de mal humor en una situación normal. Y, naturalmente, les puede resultar difícil pensar con claridad y enfrentarse al estrés. O sea que esta situación arroja una serie de rasgos subordinados del dominio de estabilidad emocional. Cada uno de los cinco grandes rasgos de este tipo de personalidad está compuesto por seis facetas o rasgos subordinados. Para poner en prueba la personalidad, pues pueden evaluarse independientemente del rasgo al que pertenecen. Y estos rasgos subordinados son los siguientes y que son conocidos por todos. La ansiedad, la hostilidad, la depresión, la ansiedad social, la impulsividad y la vulnerabilidad en estrés. Bien, la mayoría de los profesionales prefieren personas con un nivel alto de estabilidad emocional porque tienen más control sobre sus emociones en el trabajo. Los empleados, por ejemplo, con una estabilidad emocional baja pueden distraerse más fácilmente de su trabajo debido a fechas límites, situaciones personales, presiones, etc. Pero efectivamente, esto que se encierne a la estabilidad emocional, pues es uno de esos cinco grandes factores de personalidad y lo opuesto a lo que suele llamarse neuroticismo o inestabilidad emocional, como decía antes. El estudio de la personalidad es complicado, porque hay que tener en cuenta que esto se altera constantemente por las circunstancias y ello explica de alguna manera la tendencia de algunas personas a ser más vulnerables a problemas de depresión y ansiedad cuando se encuentran con situaciones estresantes y se ha relacionado esto con una mayor o menor satisfacción en las diversas áreas de la vida, así como con la capacidad de manejar la propia vida en general. La mayoría de las personas suele situarse a un nivel intermedio, en un continuo que va desde una estabilidad emocional alta hasta un alto grado de neuroticismo o inestabilidad emocional. Y aunque es cierto que el grado de una persona suele mantenerse constante a lo largo del tiempo, no es raro que haya etapas de mayor o menor estabilidad en función de las experiencias vividas y el estrés al que una persona se encuentre sometida. Respecto a la alta estabilidad emocional, habría que decir que estas personas, como ya comentaba, tienen un mayor control de sus emociones y no se ven afectadas con facilidad por los problemas a veces de la vida. Sus emociones son más estables, no presentan síntomas neuróticos ni hipocondríacos y tienen un enfoque realista de la vida. Son pacientes tranquilos, perseverantes y confiables. Son personas habitualmente que se encuentran con una madurez emocional bastante estable, con una buena capacidad para manejar sus emociones y planificar su vida, resistir sus impulsos y funcionar de una manera flexible y a la vez controlada. Saben afrontar la realidad sin huir de ella y aunque pueden sentirse mal de vez en cuando, por lo general suelen estar libres de emociones negativas persistentes. Cuando experimentan un nivel de estrés considerable y por tanto difícilmente controlable, pues presentan emociones negativas más intensas y son también capaces de controlarlas sin dejarse llevar por ellas y reponerse con facilidad dejando atrás el pasado. Por eso las personas con una alta estabilidad emocional toleran bien el estrés de la vida, los problemas y las dificultades sin sentirse especialmente ansiosas, ¿no? O sin sentirse tensas o enfadadas o tristes o indefensas y son capaces de mantener la compostura en este tipo de situaciones. Respecto a la baja estabilidad emocional, es decir, el neuroticismo, pues este tipo de personas toleran muy mal a frustración o al estrés. No son capaces de funcionar bien cuando las condiciones de su vida no son totalmente satisfactorias y ante los reveses, dificultades, imprevistos o frustraciones de la vida, pues reaccionan con inestabilidad y con emociones negativas intensas, ¿verdad? Como son la ansiedad o la tristeza o la ira o el sentimiento de culpa, ¿verdad? En estos casos se trata de personas inmaduras, preocupadas, impulsivas, en muchos casos también descuidadas, impacientes, ansiosas y poco dignas de confianza. Son personas volubles que intentan evadir y negar la realidad y presentan síntomas neuróticos como son las fobias, los problemas de ansiedad, las alteraciones del sueño, quejas de tipo somático, etc. Y son inestables también en sus actitudes e intereses. Se ven fácilmente turbadas y perturbadas y tienden a darse por vencidas con facilidad. Pueden tener miedos irracionales, sienten emociones negativas con frecuencia y guardan resentimiento hacia los demás. Y desde luego no olvidan con facilidad los sucesos negativos y se ven en estas personas afectadas por ellos en gran medida en todo el tiempo. O sea, que suelen tener dificultades para adaptarse a la vida en sus diversos aspectos. Además, les cuesta afrontar el estrés, les cuesta tomar decisiones o resolver problemas porque se sienten abrumadas por estos problemas con facilidad. Las personas emocionalmente inestables tienen una mayor probabilidad de ver las situaciones ordinarias como amenazantes y las pequeñas frustraciones de la vida diaria las interpretan como terriblemente difíciles, irresolubles o catastróficas. Sus reacciones emocionales negativas tienden a persistir durante mucho tiempo, lo que significa que experimentan dichas emociones gran parte del tiempo. Respecto a la estabilidad emocional y su vinculación con la felicidad, es cierto que aunque en el pasado se pensaba que la extroversión estaba más relacionada con la felicidad y la satisfacción en la vida, se ha visto que en realidad el nivel de extroversión, introversión de una persona no es tan importante en este sentido como lo es el nivel de estabilidad emocional. Las personas con una mayor estabilidad emocional son más felices y se sienten más satisfechas con sus vidas en términos generales. Ahora, la inestabilidad emocional, pues no debe ser una disfunción en nuestra estructura psíquica que puede llegar a ser un trastorno que se caracteriza por la variación constante de sentimientos y estados de ánimo sin motivo o por causas insignificantes que a la persona que lo padece le parecen razones suficientes para cambiar o pasar de la alegría a la tristeza y viceversa. Claro, si se pasa del entusiasmo o la indiferencia en poco tiempo y si se inician actividades que luego se aburren a uno y se dejan rápidamente y no se tiene constancia en todo aquello que se comience, pues hay que estar pendientes. Esa es una alerta importante porque puede ser un síntoma inequívoco de inestabilidad emocional. O sea que las personas que patiten este trastorno son enamoradizas, pudiéramos decir, ya que tienen una gran dependencia afectiva que ellos mismos ni asumen ni reconocen. Normalmente no pueden manifestar su dependencia y inseguridad verbalmente ni a sí mismos ni a sus parejas y buscan siempre apoyo en personas que actúan como pilares, pero depositan tantas expectativas en ellos que cuando estos fallan o no cumplen con las mismas, la respuesta es de una reacción de autodestrucción que termina afectando a la persona y a todo su entorno. Y así el trastorno de inestabilidad emocional deja huellas dolorosas y dificulta sugerciones. En verdad, todas las reacciones interpersonales de quien lo parece. Y otras características de la personalidad, de estas personalidades que tienen tendencia a la inestabilidad emocional, es la baja autoestima. Esto genera gran desconfianza e inseguridad cuando se mueve en su entorno e imposibilita a la persona que lo padece a establecer unos canales correctos y sólidos de comunicación con los demás. A su vez, esto le impide tener relaciones sólidas y estables, lo que genera en su interior angustia e inquietud. O sea que hay que tener cuidado con esto y en caso necesario, pues acudir inmediatamente a un especialista, sobre todo cuando aparecen los síntomas, ¿no? Y los síntomas, ya para terminar, pues más o menos son los siguientes. O sea, aparecen periodos de tristeza y abatimiento, desinterés, irritabilidad e incapacidad para experimentar placer. Por otra parte, también aparecen estados de euforia, que pasan por estados de intenso optimismo e ilusión y entablan relaciones con facilidad a todo lo contrario. Inconstancia para perseverar un objetivo que se ha marcado, baja tolerancia a las frustraciones, desde luego baja autoestima, porque esto alimenta la desconfianza en los demás, e incapacidad de separar, tienen ellos gran dificultad para separar los diferentes ámbitos de su vida. Conflictos familiares, se trasladan a la pareja, el trabajo, los amigos, etc. Suelen también ser muy dependientes e inseguros, necesitan de alguna manera apoyarse en los demás y respecto al control emocional que tienen de sí mismos, pues es muy débil. Tienen tendencia a la lápilidad, ¿verdad? Ese talante enamoradizo al que me refería, derivado de una gran dependencia afectiva no reconocida, puede ser un problema importante.